Hola amigos, pues hoy estamos aquí en un día más de pesca, bueno un día no, vamos a decirle una tarde de pesca porque realmente he terminado de trabajar y son las seis de la tarde y bueno decidí venir un ratito para acá a pescar a ver qué cogía dos tres horitas y hasta ahora el día me ha ido bastante bien he cogido ya un gallego y una macarela y como pueden ver hoy la marea está bien baja como pueden ver se ve todo, todo eso son los tallos que se ven aquí eso pasa cuando la marea está súper baja y pues nada deseenme toda la suerte del mundo a ver qué más agarramos así que esperemos a ver y y y y y y y y y 6.000, ¿no? Sí, buen día. Bueno, es el primer gallego del día. Vamos a ver. Está buenísimo. Bueno amigos, aquí tengo el primero del día, como pueden ver, es súper temprano y lo acabo de agarrar, está buenísimo, tiene como unas 5 o 6 libras. Bueno, aquí lo tienen amigos, una macarela, miren que bonita, aquí la tienen amigos, la macarela, miren los dientes, parece serrucho, está buenísimo, ok, está buena, tiene que tener más de 12, es el tenedor, y tiene 14 y medio, así que para el culo. Bueno amigos, acabo de agarrar una cuberita, pueden ver, vamos a medirla a ver qué tal, vamos a medirla a ver qué tal, ok. Voy a poner más de 10 para podermela llevar, se la vamos a poner arriba, la vamos a medir, tiene 11 pulgadas, tiene 11 pulgadas, ok, ahí está perfecto. Jale la vara para atrás, Prini. Jale la vara para atrás, vamos, jalando, no te pare, vamos. Enrolle. Vamos, bebisita, viene una cucha. Jale, 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 jalando, vamos. Constante ahí. Jale la vara para atrás, está buena, está buena, buena medida, vamos, ya la viven saltando. Jale, vamos. Jale, 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 Mier, está perfecta, buenísima. Jale, dale, no te pare, te vas a dar, chaval. Jale, vamos, vamos, vamos. Jale, Jale, Jale. Jale, Jale, un Bluefish. Un Bluefish, vamos. El mismo lo dejó ir, ya se le fue. Mira, sube la maja aquí, mira, un poquito más arriba. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No me equivoco, es un bluefish. Sí. Sí. Se tiene por aquí el agua. No me equivoco, es un bluefish. Amigos, aquí tienen un buen bluefish este aquí. Como lo ven, está súper bueno. Tiene muy buen tamaño. Debe tener como unas 18 pulgadas. Pues, está bueno. Nada, pero me? Sí. ¿Cuántas de ellas trae a los tiempos? Nada, nada. Nada. Nada, nada, pero nada. Oye, que si se va, se va a comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Brinny! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Oh, wow! Un fish y para llevármelo a la casa tiene que medir 12 pulgadas y si se mide menos lo tengo que devolver al agua y ahora lo vamos a medir con la regla. Vamos a medir y tiene que medir 12 pulgadas, tiene que medir más de 12 pulgadas y la medida es 18 pulgadas entonces significa que lo podemos llevar a la casa y lo podemos ir a comer. Está bueno para llevarlo. Bueno, aquí lo tienen, lo sacó la Vivi, se lo ganó para comer. ¡Suscríbete al canal! Hola, vayan, suscríbanse a mi canal que es Brittany Rowley y yo hago videos de slides. Ok, así que deseenos a ver que más cogemos, ok? Jaden, ¿qué estás haciendo? Están picando, mira mamá. ¿Qué estás sacando? ¿Una mantarraya? Sí, una mantarraya. ¿Sí? Sí. ¿Y qué más? Manta. ¿Y qué más estás sacando? ¿Fish? Sí. ¿Qué? Sarm衣. Increíble. ¿Sí? Lo cabe más zien. Baja del pueblo como es Jesús. ¿Tú penes? ¡Nos Superuelos. Chí? No. Pareciera mantarraya Pareciera mantarraya Vamos a ver Esto ala Al altura es bueno Vamos a ver 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 A ver, a ver, suave, suave Ven jalando, sigue jalando Dale, sigue jalando Jale que ahí está, yo creo Va parando y jalando Sobrini, pare y jale No trae nada Si trae, si trae brini Si trae brini Yes Sobrini Si, si trae brini ¿Qué es el pez gato? Un pez gato Aquí tengo otro, está buenísimo, y viene a buscar a hacer el coche. Bueno, aquí les van a enseñar las cosas, estamos muy bien allá. Y ahí tenemos un blue fish, con lo que vamos a ir, tenemos otro blue fish, tenemos una macarena, tenemos un gallego, un gallego, blue fish. Esta es una cubera. Es una cubina negra. Esto es lo que hemos cogido hasta esta hora, llevamos tres horas de pesca. Y esto es lo que hemos podido agarrar. Hemos cogido una cubera, de buen tamaño. Hemos cogido una macarena. Tenemos dos blue fish. Tenemos un gallego, como de 6, 7 libras. Y tenemos esta cubina negra, que lamentablemente no pude grabar la picada, pero sí la hemos cogido. Gracias por ver el video.